Vamos, Valentín, comienza a leer y a unir con flechas, ¿vale? Tenemos que unir con flechas cada frase su dibujo. Vale. La gallina y los pollitos. Venga. ¿Dónde está la gallina y los pollitos? Aquí. Ajá, muy bien. La siguiente. Los, casa, la, 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 casa en el árbol. Muy bien leído. A ver, señala. Ese camino, ¿dónde va? Perfecto. Muy bien. La siguiente. El mono come plátanos. Muy bien. Perfecto. Vamos a la última. El niño baila. Muy bien. Genial. Genial, Valentín. Muy bien. Perfecto. Gracias.